El cabrador, ¿eh? No, pues estamos juntos a la loma. Ya, mona, no, no me llegan penitos. Hasta el culo de la temperatura. Ya traigo el abanico. Oye, tú, güey. Todo madriado, güey. La mitad lo rasta y no me caí en pelota. Me voy a poner el arco de su cuidado. Me tengo adelante. Me tengo un... Me puedo... ¡Uf! 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 A los señores duneros, cuando gusten venir a un paseo con nosotros, cordialmente invitados. No le pasa nada a sus carritos. Y también se toma cerveza.